Música Se ponen todos los ingredientes que son harina, huevo, esencias, agua, leche, levadura, para hacer suave el pan, lleva esencia de naranja. Ya después de eso se pone en la batidora, se mezcla todo. Se tarda más o menos en estar la masa como media hora, se empieza a cortar, depende de qué tamaño vaya a hacer la rosca. Se pone en charolas, se barniza, se pone su pasta de concha, lo que es la fruta, iguastrón blanco, verde y rojo y azúcar glas. Y se mete al horno y dura más o menos de 35 a 40 minutos. Después ya se enfría un poco y se mete lo que es el anillo y el monito, se empaqueta y se mete azúcar. Al que le sale el niño de Dios le tocan los tamales el día 2 de febrero. Pastelería Condesa, este año vamos a cumplir 55 años de estar trabajando. Es la primer pastelería de San Luis y manejamos en esta temporada las roscas de reyes, las tradicionales. Tenemos nuestro pastel distintivo de aquí que es el pastel Condesa, tartaletas y todos los pasteles los tenemos también en cupcakes. Esta es la matriz que está en Zaragoza 325 y aparte tenemos otra sucursal en Dr. Manuel Nava 105 en frente de la Escuela de Estomatología.